Este es un abrazo tan increíble y en tu vida acá saqueada del día We Love You Nos amamos hasta el espacio Sederada, Houston Sederada, Houston Sederada, Houston Sederada, Houston Y con mucha pena te digo, contigo no, y lo tiempo dirá, pero en media vuelta se quedó, mi corazón. Y con mucha pena te digo, contigo no, y lo tiempo dirá, pero en media vuelta se quedó, contigo no, y lo tiempo dirá, pero en media vuelta se quedó. Y con mucha pena te digo, contigo no, y lo tiempo dirá, pero en media vuelta se quedó, contigo no, y lo tiempo dirá, pero en media vuelta se quedó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.